Segundo, Dios existe y es un canalla. Tercero, Dios existe y parece fuerte. Su pesadilla es una existencia. Cuanto, Dios existe pero tiene acceso a la locura. Esos abuelos son suerte existencia. Quinto, Dios no es un presente en la puerta de todas partes. A veces es presente en otro mundo. Suena, suena, suena. Quinto, Dios inmune, por ejemplo, depende de esta situación. Segundo, Dios existe y es un canalla. Quinto, Dios existe y parece fuerte. Suena, 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 suena. Gracias por ver el video. 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 Gracias.